Vamos señores Bien señores, arrancó el segundo tiempo El disparo del jugador Chávez Se va perdiendo afuera, saque de fondo A favor del conjunto de Liverpool Arrancó el conjunto de Morelos Presionando, ataca Morelos Este segundo tiempo de derecha a izquierda Mientras tanto Liverpool lo hace De izquierda a derecha, ve Chivas Rodríguez Balón atrás que recupera Coctemo y la busca nuevamente Seca Pérez, balón abierto y salida para que vaya nuevamente Ahora el balón para Albert Flores Y Flores para Coctemo, Coctemo que abre La salida para el Seca Pérez Ese que buscaba, va el Chivas, nuevamente el Chivas Va ahora el balón para Sánchez, le busca nuevamente El Seca, enemigo campo Bien el Chivas, nuevamente va Michel, balón abierto Para que vaya Nery, el disparo De Palacio, se va perdiendo afuera Saque de fondo a favor de Morelos Y salieron decididos ambos Conjuntos a tomar la Iniciativa en este segundo tiempo Los dos van con opción de ataque Balón atrás para que vaya Alejandro Corona, cabe para Chuy Y Chuy que va a buscar a realizar el juego La roba ahora Antonio Alarco Gol Gol de Morelos, gol de Morelos Antonio Chávez El regalito de la defensa De Liverpool Marca el primero Morelos Uno para Morelos Ciro para Liverpool Que regalo de la defensa de Liverpool Se la dieron al que no debía de darle Y llegó Antonio Chávez, marcó el primero La busca ahora el Seca Pérez Balón atrás para que vaya Albert Nuevamente la tiene Cuauhtémoc Cuauhtémoc para Albert Flores, va Albert que tiene balón Busca nuevamente Cuauhtémoc, la pelota abierta Salida para el Seca Pérez El Seca nuevamente salida para Cuauhtémoc, Cuauhtémoc que busca Nuevamente Albert sobre la línea Balón ahora de Neri Palacio Que juega balón abierto Busca a Bechiva Anticipa el balón El Seca Pérez lateral A favor de Liverpool Y la tiene Chuy Corona Va Chuy Balón al arco No, Chocaba en la humanidad Ahí de Chivas Rodríguez Y el balón que se va perdiendo Lateral a favor de Morelos Que gana un gol a cero Está semifinal partido de ida Y va nuevamente media vuelta Balón Antonio Buscaba a Albert Mucho balón Se va perdiendo afuera La va a cobrar Alejandro Corona Va Corona Busca Chuy La tiene Chuy Nuevamente buscando el aterrizar el juego Balón ahora para que vaya Chivas Rodríguez Sobre la línea Balón afuera Lateral a favor de conjunto de Liverpool Y la va a cobrar Chuy La tiene Corona en el lateral Balón para Neri Neri que juega de primera Roba Coctemo Y se viene Antonio Chávez Que adelante balón para que vaya Albert Pone Portero Alejandro Corona La tiene Michelle Balón para Neri Muy apretada Y la marca de Morelos Que va nuevamente con Antonio Chávez Balón al medio para Albert Va Albert Sacó la marca de Michelle Va nuevamente la pelota Llega ahora Chuy Y la tiene Chivas Rodríguez Que aguanta la marca Nuevamente Coctemo Balón para Neri No papá Tenían que conversarlo Tenían que hablarlo Tenían que decirlo Balón afuera Saca lateral a favor de Morelos La busca Coctemo Nuevamente salida Balón para Albert Albert nuevamente para Coctemo Coctemo para Albert Va la dupla de hermanos Nuevamente salida Deportivo Morelos Nuevamente Albert El cable para Coctemo Coctemo que va El disparo de Coctemo Que se pierde afuera Saque de fondo El árbitro dice Tiro de esquina a favor Deportivo Morelos Y la va a cobrar ahí Antonio Chávez En el tiro de esquina La pelota nuevamente En salida Para el tiro Punto de esquina Para Morelos Llega el portero Alejandro Corona Y tiene balón La busca Palacios Nuevamente va Neri En el medio La busca Liverpool Va Palacios Balón al arco Llega Albert Flores Cierra el balón Se pierde lateral Lateral a favor de Coctemo De Liverpool Y va ahora el balón Nuevamente Neri Palacios Cruzado Se pierde el balón Afuera Saque Lateral a favor de Morelos Y que busca nuevamente La salida para el Seja Pérez Va el Seja Hace la pausa Lateralice el juego Para que vaya Albert Flores Ante la marca de Chuy Va Chuy Corona Va Chuy Balón de Chuy Busca Chuy Balón ahora Neri Llega Coctemo Balón abierto Se viene el Seja Pérez Viene la contra de Morelos Va el Seja Engancha el Seja Balón abierto Seja es al arco El portero Alejandro El árbitro Él el señor Javier Rabia Marca una falta A favor del conjunto De Liverpool Abajo queda atendido Neri Palacios Tiro libre Que viene a cargo De la Bermon Autocollision Llama 3-23 7-1-8 6-7-8-5 La Bermon Autocollision La va a cobrar ahora Nuevamente Abrazo Michel Michel que abre el balón La tiene Chivas Rodríguez Que engancha la pelota En salida Lateral A favor del conjunto De Liverpool Y va el Chivas Abre la pelota Realmente para que vaya De atrás Realmente la salida Ahora con Chuy Corona Y la tiene nuevamente Primera para que vaya Neri Palacios Tocando con Alejandro Alejandro para que vaya Al medio con Michel Balón muy atrás La tiene el portero Burro Mejía Balón afuera ¿Qué pasó? Que cobró el árbitro Se va a cobrar El tiro libre A favor de Liverpool El portero El burro Mejía Agarró el balón Fuera del área La va a cobrar Ahí Liverpool La tiene Chuy Balón Atrás para Neri Oh La pelota Que no entra Se cantó a la contra La tiene Albre Flores Se viene contra Gol 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 De Deportivo Moreno Albre Albre El goleador Flores En una contra Cuando Liverpool Cantaba el empate Ante remate Neri Palacios En la contra Albre Flores Marca el segundo Para Deportivo Moreno Dos Cero Liverpool Porque en el fútbol Goles son amores Señores Y no buenas razones Por eso es hermoso Este fútbol ¿No? Por eso es hermoso Este deporte El fútbol Señores Por estas cosas Ilógicas Por estas cosas Que no tienen razón Porque lo que tú Pensabas que iba a ser Al final no es Y lo que sentías A palpitaciones Al final Era otra cosa De emociones Era una excepción De mar de llanto Y se viene la contra Ahora de Horacio Michiel Balón para que vaya Chuy Corona Buscaba no vender La salida Chocabe balón En el jugador Albert Flores Lateral A favor del conjunto De Liverpool La tiene Chuy Balón atrás Para que vaya Horacio Michiel Que enganchó Ante la marca De Antonio Chávez Balón adelantado Se pierde afuera Saque de fondo A favor de Moreno Tiro de esquina Indica el árbitro Y va Liverpool La tiene Chuy Va a hacer la misma Operación matemática Balón atrás Para Palacio La tiene Neri Busca Neri Balón al espacio El arco Llega Antonio Chávez Saque balón Lateral A favor del conjunto De Liverpool Gana Moreno Por dos goles A cero En esta semifinal Partido de ida La busca Neri Palacio Acá Acá la consigna La consigna de Liverpool Ahora Es hacer que Con justo De Moreno No haga más goles E intentar Buscar Reducir el marcador Va el Chivas Rodríguez Balón al medio No va a meter Chivas El balón de Chivas Rodríguez Que se pierde afuera Se la falló Liverpool Y lo que tiene que hacer Liverpool Es Ya no dejar Que Moreno Haga más goles Y como digo Como repetí Y que conjunto De Liverpool Descuenten el marcador Para poder llegar Al partido de vuelta Con mayor opción Hay cámaras Con conjunto de Liverpool Ingresó Marito Salió en la cancha Chivas Rodríguez Partido Que va ganando Moreno Por los dos goles A cero En este segundo tiempo La va a cobrar Sánchez Balón al medio Va a buscar a Albert Anteponía Neri Palacios El pie Balón afuera Y lo de esquina A favor de Moreno Le busca nuevamente Sánchez Balón ahora Le salía arriba Por elevación La busca nuevamente Alejandro Corona que tiene la pelota Busca nuevamente Chuy Corona Corona que abre Para que vaya Alejandro Alejandro que toca Balón para Neri Palacios Palacios nuevamente Para Chuy Y se viene Liverpool Va Chuy Corona Nuevamente Balón abierto Para Neri Palacios Busca la marca Nuevamente Chávez Balón para que le busque Chuy Va Chuy Engacha Chuy Busca Chuy Va Chuy Balón al arco Bien Albert Flores Y la va sacando Al tiro de esquina A favor El perrón lateral A favor de Liverpool Y va Chuy Corona La tiene Corona Balón ahora Que busca nuevamente Atrás para Neri Busca atrás Nuevamente la marca Neri Va Antonio Va nuevamente La pelota adelantada Para que vaya Sánchez Viene Balón atrás Para que vaya Horacio Michel Michel para Alejandro Alejandro para Michel Y busca nuevamente Liverpool Balón de un lado Para otro Nuevamente va Balón La recupera nuevamente Ahora salía Neri Neri Para que vaya Horacio Michel Balón afuera Lateral A favor conjunto de Morelos Y va Morelos Con el goleador Albert Flores Va Albert Balón atrás Busca nuevamente Balón abierto Con conjunto de Morelos Y la tiene nuevamente La salida Para que vaya buscando Balón ahora Horacio Michel Que saca Balón a lateral A favor de Morelos Y la va a cobrar Y la va a cobrar Albert Flores Busca la pelota La mete en el medio Para que vaya ahí El disparo de Sánchez Balón afuera Se va perdiendo Lateral A favor de Liverpool Y va a portero a Alejandro Corona Balón que va en el rebote La tiene nuevamente Seca Pérez Busca Vaneri Palacios Afuera Lateral A favor Tiro de esquina A favor de Liverpool Vaneri La va a cobrar Liverpool Que tiene el descuento Balón al arco Choca de la enceja La tiene Choca Corona De media vuelta Atrás para Alejandro Corona Que tiene balón Y nuevamente salida Va el conjunto de Liverpool Va Choca Que engancha Busca balón atrás Nuevamente la salida Para Alejandro Alejandro que pone balón Se mira Albert 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 que saca la marca Gol 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 Deportivo Morelos Albert Albert El goleador Flores Marca el Teresino Para Morelos Y ya pues Teniendo Albert Arriba Cualquier cosa Puede pasar Le gana el vivo La pelota Para que vaya Chávez La tiene nuevamente La salida Para que vaya Buscar nuevamente Con justo de De Morelos Atrás Tiene balón ahí Alejandro Corona Balón de Albert La tiene Ahora salida Chuy Chuy que abre la pelota Busca a Neri Neri que va Neri que llega Saque el centro Saque el lateral A favor del conjunto Ve Deportivo Morelos Y pues El hombre Clave En todos los partidos Deportivo Morelos Su goleador Albert Flores El goleador Ya en cuantos Torneos Seguidos El hombre Gol De este certamen A quien le vence Fernando El más goleador Pone dos goles Que marca la diferencia Para Deportivo Morelos Lo importante Es que tenés Un goleador En tu equipo Que te solucione Los problemas Rápido Vale balón Para que vaya Sánchez Para el Ceja Llega el Ceja Sobre la línea Balón atrás Busca No mete el disparo Antonio Chávez La tiene corona Abajo Se va el balón afuera Saque el fondo A favor del Liverpool Y ahora Lo que resta El partido Liverpool A cuidar El marcador Y buscar El descuento No queda de otra En este tiempo Que le queda Por restar al partido Van Neri Palacios Al arco Llega nuevamente Balón Busca Palacios Busca perfil Va Palacios Balón abierto Va Palacios Flores Que se ponía Balón afuera Lateral A favor del conjunto De Morelos Y va ahora Sánchez La tiene Albert Abre el balón La busca nuevamente Seca Pérez De salida Para que vaya Balón al medio Para que vaya nuevamente La salida con Sánchez Va nuevamente Seca Pérez Va Marito A la marca Seca da media vuelta Balón atrás Busca la pausa Morelos Atrás Con el burro Mejía Y este cabría Para que vaya Ahora cortemos Va Marito Va el burro Sobre el área La tiene el burro Va Mejía Con balón Nuevamente Para que vaya Atrás El dispara al arco Viene el burro Mejía Que saca el balón Al lateral Y la tiene Marito ¡No, Nery! ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool Nery Nery Palacio Marca el descuento Y lo bien Que le hace A Liverpool Este gol En este partido Ese gol De Nery Palacio Le devuelve La tranquilidad Con un score De diferencia De dos Va Sánchez La busca Albert La tiene Albert Va Alejandro Albert Balón abierto Para Antonio Machu y Corona Atrás Para que va Antonio Nuevamente La tiene Nery Viene ahora el Liverpool Va Nery Va Nery Va Nery Lateral a favor Con justo el Liverpool Va Marito Va nuevamente Nery Busca el balón Ahora atrás Para Alejandro Corona La tiene el portero De conjunto el Liverpool Va Alejandro Que rueda para Chuy Busca Chuy De balón abierto Para que vaya Marito Se viene el Liverpool La tiene Marito Abre la pelota Buscaban a Nery Afuera Tiro de esquina Lateral Lateral Hay cambio En el conjunto De Morelos Ingresó Con Temo Flores Se retiró De la cancha Antonio Chávez Va el balón Ahora de Chuy Corona La tiene Liverpool Va Chuy Va Chuy En el que entraba No llegaba a darle Lleno el balón Se va perdiendo Afuera 3 a 1 Gana Deportivo Morelos A Liverpool La busca nuevamente De atrás Para que vaya La mete Morelos Abre el balón Nuevamente la salida Seca Pérez Corta ahora el balón Para que vaya Chuy Corona Para que busque ahora La contra Morelos La tiene Cuauhtemus Se viene Cuauhtemus Balón abierto para el Ceja El Ceja que engancha Busca el balón Al medio para Cuauhtemus Bien cerrado Michel Se jugó partido Aparte La tiene Marito Para Michel Se viene Michel Se viene segundo Bien Mejía Bien el burro Mejía Se queba el balón Al lateral Apagora el concurso De Liverpool Bien el burro Le hago el grito de gol Palacio El burro abajo Agarra Mejía El balón La tiene el portero De Morelos Va Morelos La juega de Seca Pérez Partido emocionante Señores Llave que va a quedar abierta Llave que va a quedar abierta 3 a 1 No asegura No asegura Morelos Ni tampoco elimina Liverpool Balón abajo Mano a favor de Liverpool Tiro libre A favor de Liverpool La va a cobrar Chuy Corona La tiene Chuy Va subiendo Nery Palacio Balón abierto Atrás Para Horacio Michel Michel que busca el balón Nuevamente salida Para que vaya Ahora Chuy Corona Corona que engancha Busca la pelota Nuevamente atrás Para Horacio Michel Y Michel que busca la salida Nuevamente de la marca de Albert Va nuevamente Nery Palacio Nery Palacio Atrás para Alejandro Corona Y la tiene el portero de Liverpool Va nuevamente Balón abierto Para que vaya Chuy Cuidado con la marca De Contemo Va Alejandro Tiene balón Busca nuevamente a Chuy Y Chuy que va Y Coa nuevamente Balón abierto para Alejandro Y Alejandro que va Cuidado con Albert Busca nuevamente a Chuy Balón arriba para Nery Nery que llegaba Sobre la línea Va Palacio Balón ahora para Alejandro Alejandro que tiene la pelota Busca Chuy Sobre la marca Nuevamente balón para Horacio Michel se mire Liverpool Balazio La contra lo mete De Contemo Contemo que va Llega balón para Albert Albert que busca Y cruza el balón Llega Chuy Había no había Más había mano El árbitro marca La mano a favor de Morelos Tiro libre A favor deportivo Morelos Tiro libre Que viene a cargo De la Liga North Hollywood La Liga más chingona Todavía va a San Fernando La Wiss Esparto Los domingos Categoría mayores de 50 35 y abierta La Gran Liga de Eduardo Orellana La tiene ahí Albert Flores Va a cobrar Morelos Balón atrás para el Ceja El Ceja nuevamente Que engancha para Contemo Que busca nuevamente Contemo Balón abierto Llega nuevamente a la salida Para que vaya Sánchez Y este para el Ceja El disparo del Ceja Que se pierde afuera Saque de fondo A favor del conjunto De Liverpool Y va nuevamente Balón abierto La tiene salida Ahora Chuy Corona Chuy que pone balón Para Alejandro Alejandro que va Que le dice a Chuy Que se mueva Va Corona Que tiene balón La marca de Albert Quiere Morelos Va a ocunar Nuevamente balón Ahora Alejandro Caía Marito Nuevamente con el Ceja Pero cayeron En rotura del juego Balón atrás Para que vaya La salida No mete con el portero Alejandro Alejandro que tiene balón Busca Alejandro Balón adelantado Nuevamente para Chuy Chuy que nuevamente Balón abierto No mete Chuy atrás La busca Alejandro Alejandro que tiene balón No mete para Chuy Y Liverpool que va Buscando el espacio No la mete Chuy al arco El disparo que se pierde Afuera Saque de fondo A favor del conjunto De Morelos Lo importante Que ha sido ese gol De Neri Palacio Para Liverpool Sigue ese gol Yo creo que Liverpool Veía de otra manera El partido de vuelta Así que el resultado Queda así Va ahora lateral Morelos Va Baltazar Chávez Que toca balón Para Sánchez Salió de la cancha Siga Pérez Ingresó Baltazar Con el 4 Va Chávez La tiene nuevamente Neri Neri al arco El burro El burro Mequía abajo Agarre el balón Y la tiene nuevamente Deportivo Morelos El burro con mano cambiada Saca la pelota Nuevamente Pero Cuauhtemo Cuauhtemo que engancha Busca nuevamente Cuauhtemo Saca Cuauhtemo 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 Sí señor Retención de Albert Flores Tiro libre a favor de Liverpool Que viene a cargo De la Bermot Autocollision Llama 323 718 67 85 Va Chú Y la tiene Neri Engánchate la marca Cuauhtemo Va Cuauhtemo Va Neri Palacio Balón atrás Busca al portero Alejandro Y la tiene Alejandro Que va nuevamente Corona en salida Va el portero de Liverpool Alejandro que juega Nuevamente para Olazo Michel Michel para que vaya Nuevamente Chú Corona Corona que va a disparar Al arco Cruza para Marito Marito que va Busca el balón En el espacio Tiro libre a favor de Liverpool Tiro libre Contra de Marito Tiro libre Que viene a cargo De la voz oficial De Fútbol Amateur Llama a Líder Por el 818 290 45 79 Tiro libre La tiene Liverpool Tiro libre Y va a ser Chú Corona Va a buscar Ya sabes a quien La tiene Chú Valón para Marito Marito que va Engancha Marito Dispara el arco Afuera lateral A favor de Liverpool Y la va a sacar Chú Albert más atrás Le dice el árbitro Va Chú Chú Balón al medio Cruzado Se va perdiendo Afuera lateral A favor de Morelos Jugamos los últimos Cinco minutos Del partido Señores Va a cobrar ahora Coctemont Va Morelos Balón para que la tenga Albert Flores Va Albert nuevamente Balón abierto Engancha la pelota Para que vaya Neri Palacios que gane Lateral Va lateral A favor de conjunto Blanco Va Palacios La tiene Neri Va Neri Balón al medio Para Horacio El rechazo Salviere Sánchez Va ahora Morelos Balón para Albert Albert que va Engancha bien Alejandro Pone el pie Y va sacando El portero Oliver Pone el balón Al tiro de esquina Y va a ser Morelos Que va a cobrar El tiro de esquina La tira Albert Flores La va a buscar Nuevamente Morelos Ahí choca En Humanidad De Palacios Nuevamente Segundo tiro de esquina Consecutivo A favor de Morelos Y va a ser ahora El jugador Sánchez La tira el Sánchez Va el balón afuera Se va perdiendo El saque de fondo A favor de Liverpool Y va nuevamente Ahora Alejandro Corona Corona que pone Balón abajo Juega nuevamente Con Horacio Michiel Y se viene Liverpool En los últimos Cuatro minutos De partido Va Horacio Balón adelantado Para Chuy Viene el burro El burro que saca Balón a lateral Y nuevamente Va Liverpool Y Chuy Corona Que cobra La salida lateral Arriba Por elevación Buscaba el balón Ahí Neri Palacios Lateral a favor De Morelos Nuevamente Coctemo Coctemo que pone Balón al medio Buscaba la salida Nuevamente atrás Para que vaya nuevamente Balón a lateral A favor de Cucuto De Liverpool Va Marito Marito que toque el balón Ahora para Alejandro Corona Corona que juega nuevamente Para Palacio Va Neri Neri que engacha Busca Neri Balón abierto Para que vaya Chuy Corona Corona que tiene balón Se va a acabar el partido Señores Faltan tres minutos y medio La busca nuevamente Corona Balón abierto para Chuy Chuy que va La tiene nuevamente Liverpool Va nuevamente Alejandro Alejandro que busca a Michel Michel que tiene la marca de Pérez Busca nuevamente a Chuy Corona La tiene Chuy Balón atrás para Alejandro Alejandro que busca nuevamente a Chuy Chuy que tiene balón Neri que tiene nuevamente La salida Chuy Balón nuevamente para Alejandro El balón no sale de ahí Busca nuevamente a Liverpool Y va nuevamente retrasando La línea a Morelos Va nuevamente Chuy Balón de Chuy Abierto para Marito Marito que va Engáchate la marca de Albert Tiro de esquina No El árbitro dice Saqué de fondo A favor Conjunto de Morelos Y va el burro Mejía La tiene Coctemo Nuevamente el burro Abre balón La tiene media huesta Nuevamente el balón Abierto de Antonio Chávez Buscaba el lateral Ahora Deportivo Morelos Con Albert Flores La pelota La mete en el medio Buscaba en Seca Pérez A ver que llegaba Chuy Corona Que ponía el balón Afuera lateral Nuevamente Albert Gane lateral A favor de Conjunto de Morelos Va nuevamente Balón abierto La tiene Chávez Llega al cierre Neri Busca Chuy La busca Liverpool El puré en la contra Y se viene Chuy Balón para Marito Va Marito Marito sale Mejía Balón atrás para Chuy El balón se va A favor de Conjunto de Morelos Ingresa Chivas Rodríguez Se retiró de la cancha Juan Marito Buscaba el balón Abierto atrás Para el Seca Pérez Que va ¡Gol! 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 Gol de Morelos En Seca En Seca Pérez Según la contra Marca el cuarto Cuatro para el Conjunto De Morelos Uno para Liverpool Y este gol a Morelos Le da Una Media tranquilidad Con Tres goles de diferencia Como que respira Un poco más En conjunto De Morelos En el partido de vuelta Se viene ahora Chávez Balón de Chávez Primero Llega Chuy Corona lateral Con el árbitro El señor Javier Rabia Marca Final de partido Gala Morelos Por cuatro goles a uno Se espera el partido de vuelta Señores G Sport Muchísimas gracias Muy amables Que Dios los bendiga